Solía trabajar en un gimnasio que estaba abierto las 24 horas. Era un gimnasio bastante grande y tenía más que solo una sala de pesas y una sala de ejercicios. Teníamos dos niveles, una cancha de baloncesto, varias aulas para clases de fitness como yoga y luego múltiples áreas de pesas y cardio. El gimnasio tenía una buena cantidad de empleados y los necesitaba por lo grande que era, pero por la noche no trabajaba tanta gente porque no muchas personas hacían ejercicio durante esas horas. Bueno, cuando empecé principalmente trabajaba en el turno de noche. La mayoría del tiempo todavía teníamos alrededor de cuatro o cinco empleados trabajando a la vez, pero estaban muy repartidos. Alguien estaría en la recepción y otra persona estaría en la otra recepción que teníamos fuera de la cancha de baloncesto. Luego los otros irían y harían lo que fuera necesario. Cambiábamos de tareas y todos estábamos entrenados para varias cosas diferentes. Una noche estaba trabajando y ya era muy tarde. En ese momento eran probablemente alrededor de la 1 a.m., que era la hora más tranquila allí. Desde alrededor de la medianoche hasta las 4 a.m., estaría muy tranquilo. Habría una cantidad decente de personas que harían ejercicio a partir de las 4 a.m. Todavía estaba tranquilo, pero significativamente más ocupado. A las 6 a.m., comenzaba a ponerse aún más ocupado. Generalmente por esa hora yo ya estaba terminando mi turno. En esta noche en particular, alrededor de las 2 a.m., estaba muy muerto. Creo que había tal vez dos o tres personas en todo el gimnasio haciendo ejercicio. Salía a limpiar varias áreas diferentes que estaban algo apartadas. Las áreas más comunes se limpiarían más a menudo y serían una prioridad más alta para limpiar. Pero otras áreas solo se limpiarían durante la noche la mayor parte del tiempo. Tenía un pequeño carro con algunos suministros de limpieza y fui a un área donde estaba completamente solo. El gimnasio no era un gran espacio abierto, sino más bien muchos espacios diferentes. Me puse a trabajar limpiando y me concentré bastante en lo que estaba haciendo. La limpieza me gustaba la mayor parte del tiempo y encontraba satisfactorio hacerlo. Después de estar allí durante unos 20 o 30 minutos, escuché un ruido desde lejos. Supuse que era solo alguien levantando pesas. No estaba al tanto de que hubiera alguien más en el área inmediata. Sin embargo, un tiempo después escuché el ruido nuevamente. Esta vez me di cuenta de que sonaba como si viniera del vestíbulo. No era común que la gente estuviera en el vestíbulo, pero a veces la gente caminaba por allí. Sin embargo, los ruidos no sonaban realmente como los de levantar pesas y no entendía por qué alguien estaría allí durante tanto tiempo. Pensé que tal vez era uno de mis compañeros de trabajo haciendo algo y debido a eso, decidí ir a verificar. Caminé casualmente hacia el vestíbulo, que estaba a la izquierda y al otro lado de la habitación. Esta también era un área muy apartada de nuestro gimnasio. Cuando llegué allí, comencé a caminar, pero vi a un hombre que ya estaba dentro del vestíbulo. No trabajaba en el gimnasio, pero tampoco estaba usando ropa de entrenamiento como la mayoría de los miembros. Llevaba jeans negros, una chaqueta negra, tenía el pelo largo y ensortijado y estaba mirando en la dirección opuesta. Simplemente estaba parado allí, sin hacer realmente nada. Me di la vuelta y me fui volviendo a lo que estaba haciendo. Terminé de limpiar esa área y olvidé al tipo. Había algunas aulas cerca y entré en una de ellas para limpiar. Estas aulas tenían pisos de madera, espejos y un par de ventanas que daban al pasillo en el que estaba limpiando. Estaba limpiando en esta aula como se suponía. A los diez minutos, algo llamó mi atención. Las ventanas estaban algo tintadas, pero noté a alguien parado frente a una de ellas. Pronto me di cuenta de que era el tipo que había visto en el vestíbulo. Simplemente estaba parado allí mirándome y mirando fijamente hacia la habitación. Me dio algo de mal rollo, pero traté de ignorarlo y seguí limpiando. Estuvo allí durante un tiempo incómodo, probablemente más de un minuto. Luego levanté la vista y se había ido. Quienquiera que fuera este tipo parecía bastante sospechoso. Me pregunté si siquiera era un miembro de nuestro gimnasio. Obviamente no conocía a todos los miembros porque era un gimnasio realmente grande. Reconocería a un buen número de personas que hacían ejercicio en los mismos horarios en los que yo trabajaba. Y por lo que vale, nunca había visto a este tipo antes. Aún así, hice mi mejor esfuerzo para ignorarlo. Después de limpiar el aula, limpié varias otras áreas y las organicé. También organizaría pesas que se habían devuelto en lugares incorrectos o desordenados. Mientras estaba haciendo esto, vi al tipo nuevamente. Excepto que esta vez estaba caminando hacia mí y llevaba una barra de pesas sobre el hombro. Sostuvo la barra sobre el hombro y de inmediato tuve un mal presentimiento. Simplemente estaba caminando directamente hacia mí y mirándome. Traté de alejarme sin que fuera evidente que estaba tratando de alejarme de él específicamente. Me alejé de la esquina hacia el costado. Estaba cerca del vestíbulo y me dirigía hacia allí. Cuando lo hice, el tipo cambió de dirección y caminó un poco más rápido hacia mí. ¿Qué iba a hacer? ¿Golpearme con una barra de pesas? En ese momento, llegué a las escaleras y subí rápidamente. Sería casi imposible subir una escalera sosteniendo una barra de pesas con cualquier tipo de velocidad. Escuché al tipo entrar al vestíbulo, pero no lo escuché subir las escaleras detrás de mí. Cuando llegué a la cima, sin embargo, escuché el ruido extremadamente fuerte de la barra de pesas al caer al suelo. Caminé hacia la zona de la recepción y encontré a uno de mis compañeros de trabajo. Le conté sobre el tipo y él no sabía de quién estaba hablando. Me di cuenta de que de alguna manera este tipo debía haber entrado sin que nos diéramos cuenta. Decidimos que íbamos a pedirle que se fuera. Caminamos cuidadosamente por las escaleras y vimos la barra de pesas en el suelo, pero al hombre no se le veía por ningún lado. Después de buscar un rato, lo localizamos caminando por una zona de cardio cercana. Tratamos de llamar su atención, pero nos ignoró. Le pregunté si era miembro del gimnasio, pero simplemente siguió caminando sin responderme. Mi compañero de trabajo le dijo que le estábamos pidiendo que se fuera. Él simplemente se dio la vuelta y se dirigió en otra dirección. Por un momento realmente no sabíamos qué hacer. Decidimos que tal vez tendríamos que llamar a la policía. Mi compañero de trabajo siguió al tipo tratando de dejarle claro que tenía que irse o íbamos a llamar a la policía. El tipo simplemente se dio la vuelta y trató de alejarse. Cuando mi compañero de trabajo habló, entonces comenzó a correr lejos de nosotros. Simplemente lo dejamos y erre porque parecía que podría ser peligroso. Regresamos a la recepción y llamamos a la policía. Llegaron poco después y entraron al gimnasio para buscar al tipo. Eventualmente lo encontraron escondido detrás de una máquina de escaleras. No quería irse al principio y la policía tuvo que sacarlo físicamente del gimnasio. Realmente no sé cuál era su problema. De todos modos estaba muy contento cuando se fue. Esa fue, con mucho, mi experiencia más aterradora trabajando en el gimnasio. Para poner un poco de contexto, soy mujer y he estado yendo al gimnasio durante varios años. Entreno aproximadamente a la misma hora todos los días y esto es algo que sucedió el año pasado. El gimnasio al que voy lo describiría como de tamaño promedio. Normalmente hago ejercicio por la tarde, después del trabajo y luego regreso a casa. Cada vez que voy al gimnasio, noto a muchas de las mismas personas entrenando aproximadamente a la misma hora que yo. El gimnasio también suele estar tranquilo, lo cual es una de las mejores partes. Un día llegué al gimnasio después del trabajo como siempre. Fui al vestuario. Me cambié y luego salí a calentar en la cinta de correr. Las cintas de correr en mi gimnasio están frente a parte de la sala de pesas. Hay un par de máquinas que están orientadas hacia las cintas de correr. Recuerdo que cuando estaba caminando en la cinta de correr, vi a un tipo sentarse en la máquina de curl de bíceps que estaba frente a mí. Momentos después miré en esa dirección y vi que el tipo simplemente me estaba mirando fijamente. Aparté la mirada solo para verlo mirándome de nuevo. Para la tercera vez que lo atrapé mirándome, fue un poco incómodo. Era un tipo que nunca había visto antes en el gimnasio. Lo observé un poco y ni siquiera parecía estar usando la máquina aparte de simplemente sentarse en ella. Hice lo posible por ignorarlo y seguir con mi entrenamiento. Terminé en la cinta de correr y me alejé hacia el área de pesas, que estaba más allá de donde estaba el hombre y también a la izquierda. Durante los próximos diez minutos o así, todo estuvo bien. Pero cuando me di la vuelta, vi al tipo sentado en un banco, un poco alejado, mirándome de nuevo. Pensé para mí misma, genial, un tipo raro en el gimnasio. No estaba realmente seguro de cómo manejarlo. El hombre parecía estar en sus 40 años. Tenía una altura y un peso promedio y tenía el pelo castaño claro y algo desordenado. Una vez más, ni siquiera parecía estar haciendo ejercicio, solo me estaba observando. Realmente no podía creer el descaro de este tipo. Me moví a otro rincón del gimnasio donde podía hacer mi mismo entrenamiento. Me dije a mí misma que simplemente lo ignorara. Hice ejercicio durante probablemente 20 minutos más allí hasta que terminé. Cuando me detuve, me di la vuelta para irme y una vez más, allí estaba el tipo. Esta vez, no era tan obvio que estaba sentado allí mirándome, pero estaría cerca de los equipos que estaba usando o que estaban frente a mí. Nunca lo vi haciendo series o haciendo ejercicio en absoluto. Decidí irme después de eso porque ya había terminado. Entré en el vestuario de mujeres, me cambié y luego cogí mi bolsa de gimnasia. Cuando salí del vestuario, no noté inmediatamente al tipo, lo cual fue bueno, pero cuando caminaba hacia la puerta principal para irme lo vi sentado en una silla en el área del vestíbulo. Esto no era bueno porque sabía que me vería cuando pasara junto a él. Sin embargo, él no se levantó, así que me sentí mejor. Llegué a mi coche y luego me fui a casa. Solo esperaba que el hombre no se convirtiera en un habitual en mi gimnasio. No había manera de que no estuviera mirándome intencionalmente. Si eso continuaba, definitivamente iba a denunciarlo. Conduje a casa y me llevó quizás 10 minutos. Llegué a mi casa y después de entrar, comencé a hacer mi rutina normal cuando regresaba. Desempaqué mis cosas, luego fui a ducharme y preparé algo de comida. Pero antes de poder hacer eso, estaba entrando en mi sala de estar cuando noté por la ventana un coche que pasaba lentamente por la calle. Inmediatamente fui sospechosa. El coche fue un poco más allá de mi casa y luego pareció que iba a detenerse al lado de la carretera. Se fue un poco fuera de mi vista y por un momento pensé que iba a la casa de los vecinos. Estaba a punto de alejarme de la ventana, pero decidí no hacerlo. Miré después de que el coche se estacionara y apenas escuché una puerta que se abría y se cerraba. Momentos después, vi a un hombre caminando por el lado de mi calle. Vi que era el mismo hombre del gimnasio. No podía creer lo que veían mis ojos. Caminó por la calle y luego entró directamente en mi patio delantero. Me moví a un lugar mejor para mirar por la ventana, donde era menos visible en caso de que el hombre pudiera ver hacia las ventanas. El hombre caminó directamente hacia el porche delantero y luego golpeó la puerta. Lo seguí observando desde la ventana después de golpear la puerta. Se movió y se fue detrás del pilar de ladrillo en el porche delantero, al lado de la puerta. Estaba algo fuera de mi vista después de que se fue detrás de él. No fui a abrir la puerta, sino que llamé a la policía. Varios minutos después, el hombre volvió a golpear. Esta vez golpeó más fuerte que antes, pero después de que no respondí esa vez, se fue. Lo vi caminar de regreso a su coche y probablemente menos de un minuto después de que se fue conduciendo, la policía llegó. Les conté cómo el hombre se había ido y pudieron localizarlo y detenerlo poco después. Estoy bastante segura de que simplemente le dijeron que me dejara en paz, aunque no creo que le dieran una multa ni nada. Afortunadamente, no he vuelto a ver al hombre. Hace años trabajaba en este pequeño gimnasio de 24 horas. Era una sala de pesas con algunas cintas de correr y otras máquinas. Luego, había un pequeño vestuario y eso era todo. Trabajaba por las noches y era la única empleada allí. La distribución del gimnasio era que entrabas por las puertas principales y caminabas por un pasillo de unos 50 pies de largo. Luego había un mostrador de recepción donde yo me sentaba y a mi izquierda se abría la sala principal de pesas y demás. Bueno, solo trabajé allí durante seis meses, pero fue suficiente tiempo para que sucediera algo muy extraño. El gimnasio estaba ubicado en un área bastante promedio. No estaba justo en la ciudad, pero tampoco estaba en medio de la nada o algo así. Durante la noche no llegaba mucha gente, aunque el gimnasio no era muy grande para empezar y no tenía muchos socios. Una noche estaba sola y no había nadie más en el gimnasio en absoluto. En ese momento probablemente era cerca de las dos de la mañana y estaba bastante aburrida mientras estaba sentada detrás del mostrador de recepción. De repente, la puerta principal del gimnasio se abrió. Miré hacia arriba y vi a un hombre entrar. Nunca lo había visto antes, pero supuse que era un socio. Era un poco alto y delgado y tenía un aspecto rudo. Se acercó al mostrador de recepción, pero luego intentó pasar justo por mi lado sin siquiera mirarme. Lo detuve diciendo, tienes que escanear aquí. El hombre se detuvo en seco y se dio la vuelta. Me miró, pero no dijo nada. Luego se dio la vuelta y salió por la puerta principal. Fue muy extraño. Pensé que tal vez olvidó su tarjeta de socio en su coche o algo así. Después de que el hombre salió del edificio, se fue hacia la derecha y salió de mi vista. Teníamos una ventana grande a ambos lados de la puerta principal, que también era de vidrio, así que podía ver afuera. Mi vista era de una sección de nuestro estacionamiento y un poco de la calle detrás de él, pero había muchas partes del estacionamiento que no podía ver. No vi a este hombre ni su coche, solo vi espacios de estacionamiento vacíos. Pasó un tiempo y luego pensé que el tipo simplemente se fue. Fue un trato bastante extraño. Todavía estaba sentada en mi escritorio y miré al azar para ver que el tipo había regresado. Estaba parado en la ventana afuera, justo al lado de la puerta principal, mirando hacia adentro. Sin embargo, no entró. Cuando lo noté, se alejó hacia un lado y fuera de mi vista. Apareció de nuevo menos de un minuto después, mirándome desde el otro lado de la ventana. Fue muy extraño. Luego se alejó de nuevo de mi vista. Estaba tratando de averiguar qué estaba pasando exactamente aquí. Probablemente pasaron unos cinco minutos y luego el hombre regresó. Esta vez entró al gimnasio y sentí una mala sensación cuando lo hizo. Pero después de avanzar unos cinco pies por la puerta, simplemente se dio la vuelta y salió. Me alivió verlo irse, pero también me sentí aún más extraña por esto. Luego se paró fuera de la puerta junto a la ventana y comenzó a mirarme. Cuando lo miré, no se alejó como las veces anteriores. Esta vez, simplemente siguió mirándome. Fue realmente espeluznante y tuve que apartar la mirada. Pero cuando volví a mirarlo, seguía mirándome. Luego me hizo señas para que saliera del gimnasio. No me levanté. Luego el hombre desapareció hacia un lado y fuera de mi vista nuevamente. No sabía qué pensar sobre su comportamiento extraño, pero se pone aún más loco. Solo segundos después de que dejara la ventana nuevamente, de repente escuché el sonido de un motor de automóvil arrancando y luego neumáticos chirriantes. Luego vi un automóvil conducir extremadamente rápido por el estacionamiento desde el lado derecho. Salió y pasó sobre el bordillo y hacia la calle de manera muy imprudente. Vi el automóvil irse por la carretera y luego fuera de mi vista. Luego escuché una sirena de la policía y vi un automóvil de policía con luces intermitentes bajar por la calle detrás de él. Luego las cosas volvieron a la normalidad. El tipo no regresó. Me preguntaba qué demonios estaba haciendo durante mucho tiempo. Todavía no tengo ni idea de lo que estaba haciendo. Soy una mujer y solía ser entrenadora en un gimnasio por un corto periodo de tiempo. No lo hice durante mucho tiempo y seguí adelante con otras cosas, pero fue una buena carrera mientras duró. Cuando era entrenadora, tenía un cliente masculino al que llamaba David. Conocí a David para su primera sesión de entrenamiento en el gimnasio en el que trabajaba. Era un par de años mayor que yo y parecía estar en buena forma. Dijo que no tenía mucha experiencia con el ejercicio y quería ganar algo de masa muscular. Tuve una reunión con él que fue bien, pero durante nuestra primera sesión de entrenamiento en el gimnasio, todo salió mal. Hizo algunos comentarios durante el entrenamiento, como si estuviera intentando ligar conmigo. Pasé por alto esos comentarios e intenté mantenernos enfocados en el entrenamiento. Sin embargo, David no parecía interesado en el entrenamiento, sino más bien en mí. Empecé a preguntarme si quería que yo fuera su entrenadora personal solo porque le interesaba. Hubo al menos cinco veces en la primera sesión solo donde dijo algo que levantaría una ceja. Cuando terminamos quería dejarlo como cliente, pero decidí darle una oportunidad más. Se suponía que nos reuniríamos varios días después, pero ni siquiera llegamos a eso. Solía dar mi número de teléfono a todos mis clientes para que pudiéramos comunicarnos por mensajes de texto y si tenían alguna pregunta sobre dieta, recuperación o cosas así. Bueno, David aprovechó esto para enviarme mensajes de texto inapropiados y luego me pidió que fuera a su casa. Fue en este punto donde decidí que ya no iba a trabajar con él. Se lo dije y él no parecía pensar que había hecho algo mal. Me dijo que estaba siendo demasiado sensible. Después de que siguiera enviándome mensajes de texto, bloqueé su número. No quería tener que lidiar con él nunca más. Al día siguiente fui a trabajar al gimnasio. Tenía otros clientes a los que estaba entrenando y pasé un día completo con todos ellos. No vi a David en el gimnasio en absoluto. Cuando terminé el trabajo salí y estaba caminando hacia mi coche en el estacionamiento. Vi un auto estacionado cerca del mío, que estaba hacia atrás. David estaba parado afuera del auto apoyado contra él. En ese momento estaba aproximadamente a la mitad del camino y él ya me estaba mirando. Sentí que era demasiado tarde para retroceder, así que seguí caminando. David luego se acercó a mí frente a mi auto y me preguntó cuál era mi problema. Le dije que había cruzado la línea y sólo quería irme a casa. Intentó detenerme y luego se puso delante de la puerta de mi auto. Me preguntó cuál era mi problema nuevamente. Le dije que confrontarme en el estacionamiento sólo estaba empeorando las cosas. Se enojó y no se movió. Fue entonces cuando amenacé con llamar a la policía. En ese momento finalmente se fue. Durante la siguiente semana aproximadamente estaba paranoica cada vez que volvía a mi auto. Afortunadamente nunca lo vi de nuevo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!